¿Qué curioso que un gobierno que recibió un gran apoyo electoral por parte de los jóvenes del país tenga como una de sus banderas una reforma pensional que perjudica principalmente a los jóvenes? Voy a intentar explicarles por qué. La idea del gobierno es impedir que la mayoría de cotizaciones o flujos entren a cuentas individuales y pasen a colpensiones, donde no existe ahorro, pues el dinero que se cotiza a colpensiones se gasta de inmediato. Se van a gastar esos flujos, según nos dicen, en un programa de subsidios para los adultos mayores. La mayoría de afiliados que hay hoy en los fondos de pensiones son personas jóvenes. La edad promedio es algo así como 35 años. O sea que les falta a la mayoría entre 20 y 30 años para pensionarse. Esas son las personas que principalmente dejarían de ahorrar de aquí en adelante para su pensión. Y sus cotizaciones, pues irían a financiar unos subsidios. Pero entonces, ¿cómo se van a pensionar? La idea es que los trabajadores del futuro les paguen su pensión cuando sean adultos mayores. Y ahí viene el gran problema, porque dentro de 20 o 30 años, cuando esos millones de trabajadores jóvenes de hoy, pues ya no sean jóvenes y se quieran pensionar, Colombia en conjunto va a ser un país más viejo que hoy. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener menos trabajadores jóvenes y más adultos mayores. Solo para darles un dato, hoy tenemos casi 5 adultos en edad de trabajar por cada adulto mayor en edad de pensionarse. Pero en 2060 habrá 2 adultos en edad de trabajar por cada adulto mayor. Por lo tanto, serán insuficientes esos 2 adultos para pagarle una pensión a un adulto mayor. Como el gobierno propone que los jóvenes de hoy, que serán viejos mañana, dejen de ahorrar, pues no habrá de dónde recurrir para pagarles sus mesadas. Pan para hoy y hambre para mañana. También tenemos la noticia. El presidente Petro negó una reforma pensional que consiste en subir la edad de jubilación. Muy pronto se va a presentar el proyecto ante el Congreso y nadie sabe en qué consiste la reforma pensional que permita al Estado soportar semejante carga. Es una carga gigantesca de muchos billones de pesos lo que le cuesta el tema de las pensiones al gobierno nacional. Dijo Gustavo Petro en sus redes sociales, primero renuncio antes de subir la edad pensional. Lo dijo el día de ayer a la 1 y 48 de la tarde, mientras su ministro decía, hacía unas horas, a una entrevista en el país de Cali, que estaba sobre la mesa esa alternativa y que no está del todo descartada para el presente año. El país de Cali que cambia propietarios, de los propietarios tradicionales, la familia Lloreda, se pasa al grupo Gilinski que está adelantándose mucho en el tema periodístico en Colombia con la revista Semana, ahora con el diario El País de Cali, en fin, son circunstancias muy comprensibles y perfectamente legítimas. La compra de un diario como El País, pero uno no puede dejarlo pasar sin recordar tantos años que estuvo el diario El País de Cali, uno de los grandes diarios nacionales en manos de la familia Lloreda. Quisiera contarles por qué lo que está ocurriendo hoy en Panamá con su sistema de pensiones es relevante para los colombianos y es relevante para que no caigamos en el mismo error. Sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, una institución sumida en una prolongada crisis agravada en el último año, afirma Francisco Bustamante, ex directivo de la institución. Hay un problema de caja de aquí al 2024 y años subsiguientes. Si no se toman medidas para resolver el problema de caja, aquí puede haber un caos social. En Panamá opera un régimen similar al que en Colombia administra colpensiones. En la práctica, un régimen igual al que el gobierno quiere que sea único o casi único en Colombia. Y el año entrante Panamá va a agotar la totalidad de sus reservas pensionales. Algunos dicen que este mismo 2023, no se sabe a ciencia cierta, de dónde va a salir la plata para pagarle a los pensionados de la Caja del Seguro Social el colpensiones panameño. Realmente el problema es grave, tanto así que técnicamente el sistema de pensiones de Panamá está a punto de colapsar y estamos al borde de una quiebra financiera. ¿Y a qué se debe la quiebra del sistema pensional de Panamá? A que opera, como colpensiones acá, en la lógica de una pirámide financiera. Y las pirámides, cuando no tienen un crecimiento muy alto en el número de cotizantes, pero sí crecen los beneficiarios, los pensionados, pues se quiebra. O sea, lo mismo que nos pasaría en Colombia si aceptamos una reforma pensional que consiste en que prácticamente todos tengamos un único sistema de pensiones muy parecido al panameño. Y en Colombia, Gustavo Petro rechazó la idea del ministro de Hacienda de subir la edad de las pensiones. Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta de Petro que se encuentra en Davó, seguramente descrestando al mundo con sus teorías económicas. Secuestrados en el Cauca, dos soldados del Ejército Nacional, no se ha vuelto a saber nada de ello. De impresionante arsenal se incautaron autoridades en el sur del país. 33 fusiles, una ametralladora, 185 proveedores, más de 30.000 cartuchos. Todo eso es comprado por el narcotráfico. No se les olvide que son los más ricos del mundo. Los bombardeos en Colombia pusieron las reglas, imposibles de cumplir. No puede haber un solo menor en el sitio donde se bombardee. Y le pregunto al señor Gustavo Petro, ¿cómo hacen los aviones de guerra para verificar si hay menores o no hay menores? ¿Me explica? Imposible cumplimiento. Entonces, la Fuerza Aérea permanecerá en tierra. Ya llega Davó, ¿dónde está Gustavo Petro? Gustavo Petro está en Davó. Francia Márquez está en Nueva York. La señora Alcocer estuvo visitando al Papa. Todos están por fuera del país. En Navidad hubo menos gasto en los hogares. En la Navidad eso significa que pueden soplar vientos de recesión. La gente gasta menos. La gente tiene temor de lo que está pasando. La situación es supremamente delicada. La economía colombiana empieza a detenerse de manera muy peligrosa simplemente porque no cree en su gobierno. Porque la gente está asustada. Porque la gente está temerosa. El primer factor del desarrollo económico en cualquier lugar del mundo es el factor de la confianza. No hay confianza en el gobierno. No la hay. Bueno, tenemos el problema con lo que está sucediendo con Gustavo Velázquez, el ministro de defensa en Guatemala. Le están adelantando una investigación. Eso puede terminar en una orden de captura en cualquier momento. Y ya Gustavo Petro reaccionó indignado diciendo que Colombia no cumpliría jamás una orden de captura contra su ministro de defensa. Porque estuvo en Guatemala, fue combatiendo corrompidos. Bueno, espérese a ver qué pruebas traen. Qué es lo que van a decir de Iván Velázquez en Guatemala, que fue una figura detestada por la gente en Guatemala. No solamente por los ricos, por los ricos, por los pobres, por los medianos, por todo el mundo. Gustavo Velázquez no dejó tras de sí en Guatemala, sino un rastro dedo. ¿Qué va a pasar con esa investigación? El doctor Montenegro, Santiago Montenegro, quien dirige la Asociación de los Fondos de Pensiones, dijo una frase que es, hay para guardar letras de molde. Los recursos de los jóvenes no deben ir a proyectos lunáticos. Eso con referencia a la propuesta que se hizo de que con el dinero de las pensiones se hiciera una especie de vía directa y elevada entre Buenaventura y la Costa Atlántica. Eso es lo que llama un proyecto lunático el doctor Montenegro y tiene toda la razón. En eso se van a gastar el dinero de 17 millones de colombianos, de los que ya lograron jubilarse, de los que siguen haciendo sus aportes. Ese es un capital que pertenece a los que han hecho esas economías. Es que ese dinero no es del Estado, ese dinero no es de nadie, ese dinero es de los jubilados o de los que aspiran a jubilarse. Proyectos lunáticos, no. La venta del diario El País a los Gilinski, el diario El País fue propiedad de la familia Lloreda desde hace tanto tiempo. El padre de la familia fue el fundador del diario El País, uno de los diarios más importantes de Colombia y se ha vendido a los Gilinski. En Istermosa fueron retenidos 30 militares. No se ha dicho si ya fueron liberados, si no han sido liberados, pero fueron retenidos 30. Tenemos en este momento aquí en Colombia a Gloria Inar Ramírez, de presidente de la República. El señor Gustavo Petro se ha ido para Dobó, en Suiza, a participar en el Foro Mundial Económico y no queda de presidente el ministro del Interior, de lo normal. Yo lo fui personalmente, el presidente se iba y era obvio que su ministro del Interior, y en mi caso del Interior y de Justicia, era quien lo reemplazaba en sus ausencias. Ahora es la ministra Gloria Inar Ramírez. Y uno se pregunta por qué. ¿Qué pasa con los ministros que están antes, en la escala de las responsabilidades públicas del ministro del Interior? ¿Por qué no suple las ausencias de Gustavo Petro? Bueno.